Seguimos aquí en Mix Económico y estamos en línea con Mercedes Berardi, ella es gerente de desarrollo de nuevos negocios en Merced Argentina, Uruguay y Paraguay, que nos va a hablar de un nuevo estudio sobre tendencias de incrementos salariales en la Argentina. Bueno, lo primero que le preguntaría, buenas noches Mercedes, ¿cómo estás? Laura Ojeda te saluda. Hola Laura, ¿cómo estás? Encantada, gracias por la llamada. No, por favor. Bueno, lo primero que me sale preguntarte es, ¿están subiendo efectivamente los salarios en la Argentina? Mira, te diría que antes de contestarte esa pregunta te quiero contar nuestro estudio, qué mira de la Argentina, porque la Argentina es muy grande y nosotros tenemos un reporte y este reporte está orientado a empresas que son multinacionales y nacionales grandes. Es un grupo de 500 empresas del sector privado. Entonces, yo te puedo hablar de los resultados de este reporte, que tiene el foco en este tipo de compañías que te comenté, pero por supuesto la Argentina tiene sectores, como puede ser el sector público o mismo las pymes o sectores no registrados que no están involucrados en lo que vamos a hablar, ¿no? Por lo menos están involucrados en nuestro estudio. Entonces, digo, decir, la Argentina no me animo, sí te puedo hablar de las 500 empresas que contestaron nuestra encuesta o que asiduamente contestan nuestra encuesta, que es la base del reporte que publicamos muchas veces. Perfecto. Bueno, ¿y qué sucede entonces en ese segmento? Mirá, en ese segmento lo que estamos viendo en 2024, si querés, es un cambio de dinámica, porque nosotros veníamos de años anteriores, dejemos pandemia con un costado porque fue un año especial por muchos motivos y salarialmente también, pero si querés, en los últimos años, 2021, 2022, 2023, había una dinámica que las empresas corrían atrás de la inflación para determinar sus incrementos salariales. ¿Qué te quiere decir con esto? A fin de un año preveían un incremento para el año siguiente, a medida que el año sucedía, la inflación se iba disparando, tenían que salir a pedir más presupuesto para incrementos salariales, ya sea las que son casas matrices de capital local o las sociedades multinacionales. Entonces, esa dinámica a la que estaban acostumbradas las empresas, que también era, digamos, dolorosa de gestionar, ¿no? En 2021, 2022, 2023, este año al ralentizarse la evolución de la inflación, que obviamente sabemos que la inflación va para arriba, ¿no? Y que sigue siendo una inflación alta, porque se espera, según fuentes de edad, un 142% para todo 2024. Pero, a principio de año, las mismas compañías y las fuentes de edad hablaban de inflaciones del 200%. Claro. Entonces, al ralentizarse la cadencia de crecimiento de la inflación, las compañías van ajustando también sus proyecciones de incrementos salariales para lo que resta del año. Entonces, esa dinámica que en años anteriores era todo como para arriba, ahora está siendo, o sea, sigue siendo crecimiento, pero el ritmo se va desacelerando. Claro. ¿Y qué perspectivas hay para el año próximo? Para el año próximo, digamos, honestamente, todavía muchas no se animan a contestar. Nosotros hicimos la pregunta en el último reporte, y nada más, se diría que un porcentaje muy chico, de un 9% nos contestó, digamos, de todo nuestro núcleo de 500 empresas, nada más 45 contestaron, y están hablando de incrementos alrededor del 65% en mediana con una inflación que las propias compañías estiman en 60% para 2025%, y las fuentes privadas hablan por ahí de un número cercano al 50%, ¿no? Entonces, eso sería el panorama 2025%, pero ya te digo, es prematuro, Argentina es un país muy dinámico, y de hecho, yo creo que a partir del último trimestre es cuando las empresas empiezan a poner más foco en los presupuestos 2025. O sea, que deberíamos, este número debería, por lo menos, crecer en cantidad de muestras en los próximos reportes. Ok. Lo cierto es que, de acuerdo a la respuesta del sector consultado por ustedes, los trabajadores del sector privado formal recibieron aumentos salariales 14 puntos por encima de la inflación en lo que es el primer semestre de este año. Sí, hasta julio inclusive nos da el número, como vos lo decís, hay que tener en cuenta que ese número o ese porcentaje incluye los recuperos que hicieron algunas compañías en los primeros meses del año para compensar el fuerte impacto que tuvieron los salarios por la inflación de diciembre, ¿no? Entonces, hay un efecto que por ahí tardío que no es puro 20-24, sino que tiene que ver con el coletazo de 20-25 que se recupera, perdón, con el coletazo de 20-23 que se recupera en 20-24. No obstante, si lo medís, digamos, punta de enero a julio nos está dando, como vos decís, por primera vez en varios años se está dando que los incrementos salariales están por encima de la inflación ocurrida. Ahora, también en un apartado lo que indica es que el 87% de las empresas realiza estos ajustes salariales de forma uniforme a toda la plantilla laboral y 13% solamente para aquellos niveles jerárquicos o talentos clave o áreas específicas de las compañías. Sí. ¿A qué áreas específicas? ¿A qué apunta? ¿Por qué, digamos, ese 13% le dio solo a ese 13% o le dio un poco más a ese 13%? Claro, claro. A eso nos referimos. Nos referimos a que le dio, le dio, diferenció con respecto al resto. estos últimos años al ser tan importante la inflación en Argentina, el incremento estaba muy influido por la inflación. Entonces, no había lugar para diferenciar por, por ejemplo, personas que performan mejor o que son un talento clave y que la organización quiere retener. El margen de presupuesto que te quedaba para hacer incremento selectivo era era y sigue siendo muy poco, estos números lo demuestran. Lo que queremos decir con esto es que casi todo lo que está atrás del incremento tiene que ver con inflación y poco con distinguir en ese incremento a un talento clave o a un desempeño mejor. Sería como el pago por mérito que no tiene que ver con la inflación ni con el mercado, tiene que ver con el mérito. Bueno, eso es lo que estamos viendo que las compañías están contestando nada más un 13% tienen espacio en el presupuesto como para diferenciar por otras cosas que no tengan que ver con inflación o con el criterio que usan para toda la población. Y en ese caso, a ver, porque estoy entendiendo que estos 14 puntos por encima de la inflación son como un promedio, digamos, en la mediana, en la mediana. ¿Entre cuánto y cuánto estudiaron entonces los aumentos? Mira, nosotros en el reporte lo que hacemos es un, digamos, mostramos también las distintas medidas estadísticas, tenés, digamos, un 25% que está entre 137%, o sea, es lo que se proyecta para todo 2024, ¿no? Eso hay que decirlo, el número que estamos diciendo es la proyección final que hacen las empresas para 2024. La mediana nos da un 154%, pero tenés medidas estadísticas, digamos, las puntas te dan un 25% y el 137% y un 75% y el 188%. Eso es más técnico, o sea, me parece que lo importante acá es que sí hay como un giro novedoso, como un cambio de tendencia en el cual, fijate, que el incremento proyectado para todo el año supera la inflación proyectada para todo el año y eso no pasaba desde hace mucho tiempo en Argentina. Claro, claro. Digamos, ¿ustedes ven un optimismo particular al realizar o al encontrar estos resultados en la encuesta? Mirá, yo sería cauta porque como hablamos al principio, esto es un sector de la economía, no, la Argentina. O sea, sí, digamos, por supuesto que es una buena noticia, ¿no es cierto? que si querés entre comillas recupero del poder adquisitivo para este sector, pero no obstante la inflación sigue siendo una inflación alta, estamos en 142% que es una inflación alta, mucho menos que el 200% que se proyectaba a principio de año, pero ¿qué te quiero decir con esto? La inflación sigue siendo una preocupación para las compañías a la hora de mantener el valor de los salarios de sus colaboradores, entonces no dejó de ser una preocupación, todo lo contrario, las compañías están siendo prudentes, están siendo cautas en los ajustes, tratando de, si tienen presupuesto, tal vez usarlo, pero para mí todavía queda un camino por recorrer y bueno, y es verdad que este, si querés, este giro que está dando el tema de incrementos en este sector de la economía no recupera la pérdida que viene teniendo el salario de 10 años de esta parte. ¿Cuánto tendría por delante que recorrer? Y la verdad que, no, digamos, los salarios perdieron entre 2014 y 2023, alrededor de 30%, y acá recuperamos más o menos un 5% con esto, no llega a, tendría que ser muy grande el incremento salarial de 2024 para compensar la pérdida de todos los años anteriores. Claro, bueno, ojalá que se mantenga esta tendencia entonces, y todo lo que se va perdiendo en esos años se recupera en los próximos, ¿no? Total, total, ojalá. Mercedes, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Mercedes Bernardi, gerenta de desarrollo nuevos negocios en Merced Argentina, Uruguay y Paraguay aquí en Mix Económico.